En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 27. Bendito el Señor que escucha mi voz suplicante. Bendito el Señor que escucha mi voz suplicante. Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole. Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijera. Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti, basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subabterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene, y si le digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo. Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.